y 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 superar la primera es algo muy difícil es algo difícil pero siempre voy a como siempre he dicho siempre voy a dar un buen show lo mejor de mí yo el tsunami aquí hay tsunami para rato tienen que ir esa noche para allá donde va a haber un buen show tanto mío como de tantos cubanos y ahí estaré ayudando lo mejor de mí como siempre ya por lo menos conoces el lugar que la primera vez lo desconocido cómo va a reaccionar la gente y no y y que y que en realidad fue una cosa como que que a ver cómo te explico hacía rato no peleaba delante de tanta gente y en segundo lugar fue que hacía rato que no peleaba como se dice a a largo a largo a largo extremo verdad y y verdaderamente que mi familia cada cinco minutos preguntándome cómo me siento y y bien bien esperando que me toque el momento para hacerle el gran debut en el bolseo profesional víctor en qué parte de cuba naciste para el que te va empezando ya a conocer identificar contigo yo nací en el mismo cien foc en la misma ciudad de cien foc soy de ahí mismo de la ciudad de cien foc si el fuego es ciudad de boxeadores ese mismo día 28 de enero ariel pérez de la torre le dicen la máquina ariel mi amigo qué placer saludarte cómo estás no el placer es mío beto y muchas gracias por aquí la invitación de su programa es bien emocionante sabe pelear delante de tantos cubanos que eso tanto como que me hace dar el máximo mío sabe siempre doy el máximo pero a la de mi gente siempre busco el extra la pelea del 28 fue contra un rival fuerte de experiencia un tipo con más recorrido que tú en el profesionalismo y saliste con el brazo en alto 7 y 0 5 knockouts pero qué sabe del rival del 7 de mayo no tenía varios rivales sabe se me caeron un par de peleas y ya en último momento optaron por por lucas el que peleó con jorge romero ese mismo día 28 de enero ese mismo día 28 de enero ese mismo día 28 de enero no 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 oye te mete algo de presión extra tomando en cuenta que vas a estar en la pelea estelar eh porque la noche de jayalía es de muchos de ustedes pero tú vas a estar en la grande contra este muchacho Héctor Pérez bueno obviamente cada vez que uno va a tener una pelea eh uno siente lo que es eh la adrenalina obviamente voy a hacer la pelea estelar voy a tener mucho público van a haber mucha gente a apoyarme me entiende así que eh son varios varios componentes que tengo que para esa noche tengo que actuar bien van a estar mucha gente mirando van a ser muchos invitados también y para y para los próximos compromisos que vienen también así que este sin desmerecer el contrario es una buena pelea también y ahí vamos a ver lo mejor esa noche 2 a y 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 ¡Suscríbete al canal!